Hola nuevamente la profesora Verónica Velázquez Monroy. Hoy con el tema la crisis de los misiles. Cuba, Rusia y Estados Unidos. La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviéticos en territorio cubano. Aquí podemos ver la ubicación de los misiles prácticamente alrededor de la isla de Cuba, muy cerca del territorio estadounidense. La crisis de los misiles comprende un conflicto bélico ocurrido en octubre de 1962 que tuvo como protagonista a la Unión Soviética, los Estados Unidos y Cuba. Se considera a la crisis de los misiles una de las peores crisis registradas en la historia durante la cual Estados Unidos experimentó una condición de defensa tipo 2 y Cuba, por su parte, estuvo muy cerca de involucrarse en una guerra nuclear. Dicho proceso se produjo tras el fracaso del presidente Kennedy de invadir Cuba. Estados Unidos había enviado una comisión de la CIA para que llevara a cabo la misión, pero el ejército de Fidel Castro lo detuvo en tan solo 72 horas. Debido al fracaso de invadir Cuba, Estados Unidos implementó un plan de invasión más directo, la Operación Mangosta. Este plan fue detectado por la Unión Soviética, la cual notificó de inmediato a Cuba. Este es el espacio del conflicto y esto específicamente es la fuerza de destrucción de los misiles. Aprovechando la situación del líder de la Unión Soviética, Nikita Gurbashov, le puso a Cuba instalar misiles de medio alcance como medida preventiva, lo cual generó que ambos países desplegaran todo su arsenal militar en preventiva de un ataque instalado en una tensa situación. Para finales de 1962, luego de que la Unión Soviética y Cuba lograran derribar un avión espía de Estados Unidos, Gurbashov les propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles a cambio de que Estados Unidos asegurara no invadir el territorio cubano. De esta manera es que se finalizó la crisis de los misiles. ¿Cuáles fueron las causas? Las principales causas de la crisis de los misiles fueron las siguientes. Los reiterados intentos de derrocar el gobierno de Cuba por parte de los Estados Unidos. Las rivalidades y amenazas históricas entre Estados Unidos y la Unión Soviética junto con Cuba. El embargo económico de Estados Unidos impuso al gobierno de la Habana las diferentes políticas e ideológicas defendidas por los países involucrados, capitalista y comunista. Las consecuencias. Las principales consecuencias de la crisis de los misiles fueron las siguientes. Origen del denominado teléfono rojo, una línea secreta que ponía en comunicación directa a Estados Unidos y la Unión Soviética para que dialogaran sus posturas y a su vez llegaran a acuerdos diplomáticos de manera rápida y secreta. El fallecimiento del piloto que conducía el avión norteamericano derribado, aumento de los conflictos políticos e ideológicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El compromiso de que Estados Unidos no invadiría Cuba, lo cual no ha vuelto a ser hasta el día de hoy. Para compensar la amenaza de la Unión Soviética a Estados Unidos, instaló misiles nucleares en Turquía, los cuales fueron retirados luego de que ambas naciones pactaran el fin de esta crisis. Los personajes de la crisis de los misiles. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, uno de los principales impulsores de la crisis de los misiles, fue quien defendió los ideales del capitalismo y realizó las negociaciones con la Unión Soviética. Nikita Gorbachev, comandante y jefe de la Unión Soviética, defensor de las ideas comunistas y de Cuba en este conflicto político, también se desempeñó como líder durante una gran parte de la Guerra Fría. Fidel Castro, abogado militar, político y revolucionario cubano que implementó el comunismo en Cuba y fue presidente durante la crisis de los misiles.